Amigos de Azteca Golfs, Azteca Deportes, su saludo Agustín Pizá y nos encontramos pisando el green aquí desde Los Cabos, desde el gran desierto de Los Cabos, aquí donde el desierto se encuentra con el océano, atrás de mí ven ahí el mar de Cortés y lo que es, parece aparentemente aquí un desierto, el desierto del Sahara, es un ya lo que es el green, lo que ven ahí dentro como de una línea negra, es el interface del cual ya les había mencionado en otra cápsula, el interface es el plástico PVC que rodea como si fuera una alberca el green para que guarde la humedad dentro del green y tenga esa superficie parejita del pasto, aquí de este lado es una trampa o una futura trampa, ya tiene la arena puesta, ya tiene su liner listo, es el geotextil que va abajo y falta poner los rollos de tapete de pasto y sembrar.